El punto de convergencia no es Manuel Cloutier, yo no creo que yo soy mejor que cualquier otro, lo que creo es que los mexicanos tenemos que asumir el liderazgo de este país al margen de quien nos gobierna. Las candidaturas independientes en México no están prohibidas como nos lo han querido hacer ver. Las candidaturas en México independientes no están reguladas, que es distinto. Pero fíjense nomás la aberración jurídica que me dijo el IFE. El IFE me dice, como no están reguladas, no te puedo garantizar condiciones de igualdad en la contienda porque no te voy a poder dar prerrogativas como recursos y tiempos oficiales. Y entonces, si no te puedo garantizar igualdad, mejor te niego tu derecho. ¿Se les hace correcto jurídicamente y en materia de derechos humanos un planteamiento en ese sentido? A mí déjenme ejercer mi derecho sin regulación. En otras palabras, no me den recursos oficiales, porque de hecho no los estoy pidiendo. No me den tiempos oficiales, pero pónganme en la boleta. Dejen que sean los ciudadanos mexicanos los que decidan si quieren que sea Josefina, si quieren que sea Peña Nieto, si quieren que sea Cuadri o si quieren que sea yo el que gobierne el país los próximos seis años. Una institución y una persona es confiable hasta que deja de ser. El Tribunal Electoral, al día de hoy conmigo, ha sido confiable. Me ha demostrado que sí se animó a respetar la Constitución, que sí se animó también a respetar mis derechos humanos, aún a pesar de todas las presiones a las que estuvo sujeto. Y hoy quiero confiar también hasta que sean ellos los que digan que no. Yo por lo pronto confío. Si el Tribunal me negara mi derecho, tendré que recurrir a tribunales internacionales, como lo hizo ya en su momento Jorge Castañeda. Los partidos políticos no quieren candidaturas independientes, eso ya quedó manifiesto en la Cámara de Diputados. Y el criterio es muy simple. Mi padre decía, ¿cuándo han visto que un puerco suelte una mazorca? Nunca. Entonces, los puercos no van a soltar la mazorca, se las tenemos que quitar precisamente a golpes de participación. De tal manera que mi propuesta es que los partidos políticos deben de rendir cuentas, pero al mismo tiempo, también lo digo, no deben recibir recursos públicos. Creo que los partidos políticos deben recibir tiempos oficiales para divulgar su mensaje, pero no están recibiendo dinero en efectivo del erario, es lo que va a abrir la puerta al narco. La puerta se la abren precisamente quienes son corruptos. Eso es lo que les harán abiertos las puertas. Yo vengo de Sinaloa. Acabamos de tener una elección precisamente en el 2010, en donde a todas luces, allá estuvo infiltrado el crimen organizado en los procesos electorales. Tenemos casos como Michoacán, tenemos el caso como Tamaulipas y muchos otros estados, donde sabemos que precisamente el principal problema ya en esos estados es la narcopolítica. Y la narcopolítica se combate con la aplicación estricta de la ley, metiendo a la cárcel a aquellos que deberían de servir a la sociedad y se dedican a servir al crimen organizado. Y eso es lo que no se está haciendo. No es un tema de si reciben o no recursos públicos los partidos políticos. Porque ahorita incluso reciben recursos públicos y también reciben recursos sucios. Es así de simple. El dinero se nota. Usted sabe perfectamente quiénes son los que traen dinero ahorita y de sobra. Se nota.